¡Suscríbete al canal! Prestando mucha pero mucha atención Mirar muy 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 bien Y escuchar todo lo que nosotros Y todo lo que la gente que te quiere te dice Entonces por lo tanto Escucha y mira La, 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 la La, 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 la El mundo tiene secretos que tú puedes descubrir No están en la superficie, tienes que ir más allá Los minutos que pasan se van y no vuelven más Si vives intensamente De nada te perderás Escucha atentamente Oír no es suficiente Una gota que cae Una frase sincera Tienes que escuchar con atención Mira fijamente Ver no es suficiente Una noche de estrellas Una sonrisa bella Tienes que mirar con atención Escucha y mira Sí, sí Es el secreto de la vida Escucha y mira Sí, sí Es el secreto de la vida El mundo tiene secretos que tú puedes descubrir No están en la superficie, tienes que ir más allá Los minutos que pasan se van y no vuelven más Si vives intensamente De nada te perderás Escucha atentamente Oír no es suficiente Una gota que cae Una frase sincera Tienes que escuchar con atención Mira fijamente Ver no es suficiente Una noche de estrellas Una sonrisa bella Tienes que mirar con atención Escucha y mira Sí, sí Es el secreto de la vida Escucha y mira Sí, sí Es el secreto de la vida La, 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 la Sí, sí 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 Tienes que escuchar La, 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 la Tienes que mirar La, 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 la La, 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 oigo es suficiente La, 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 tú tienes que escuchar La, 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 tú tienes que mirar La, 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 mira fijamente La, 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 lo es suficiente Escucha y mira Escucha y mira